Hola, ¿cómo están chicas? Mi nombre es Arely Rojas y el día de hoy en el espacio de Arely Rojas tengo un invitado especial que se dedica a la parte de la tecnología que tenemos como invitado a Alejandro, que es ingeniero en telecomunicaciones y pues el día de hoy nos va a hablar de cómo en ocasiones a la mujer le da miedo esa parte de meterse en todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la ingeniería. De acuerdo a su experiencia nos va a platicar un poco respecto a cómo se puede desenvolver la mujer y qué error tenemos como mujeres de que pues en esa parte no nos podemos desenvolver y aparte que es mala paga. Así que pues muchas gracias a Alejandro por haberme invitado. Muchas gracias a ti Arely. Sí, como le indicaba Arely, soy ingeniero en telecomunicaciones, soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma México y he tenido la oportunidad de trabajar en empresas nacionales e internacionales como ingeniero en software específicamente y he notado que el rol de la mujer en ingeniería en las últimas décadas ha sido muy relevante pero que ha ascendido no de forma muy exponencial sino más bien paulatina y que desgraciadamente todavía la población ingeniería está dominada por el sexo masculino. ¿Y a qué se debe esto? Pues hay mitos, ¿no? Existen ciertos tabús más en las sociedades latinas en donde a la mujer se le encausa a que se dedique a ciertas actividades que están marcadas por cierta idiosincrasia hacia la mujer nativamente. Tenemos a las pequeñas niñas que las ponen a jugar con sets de maquillaje, a lo mejor jugar un poco con la cocinita, con las muñecas, mientras a los hombres se les dan muñecos, dinosaurios, automóviles, autopistas. Entonces, no quiere decir que la mujer no sea capaz de desarrollar esa habilidad que se requiere en la ingeniería, en las matemáticas, por ejemplo, etc. Entonces, a medida de que la mujer crece y se topa con materias de matemáticas, en la prepa y todo, cree que es incapaz. Pero porque desde la infancia no se le inculcó, no se le aplaudió a que se inclinara en el aspecto de mira, pasa a jugar un poco con un cubo de Rubik. Hija, ¿cómo la harías para resolver este problema? Porque más en la sociedad armatoria aquí en México, la mujer ve que el hombre debe ser el proveedor, el que solucione los problemas, que si el carro le está fallando algo neumático, que llame al hombre para que se lo cambie, etc. Y poco se le destina a la mujer para que tome el rol de ser creativa, de proponer soluciones a los problemas. Aquí, por ejemplo, muchas de las ocasiones hemos estado batallando nosotros como mujeres de que no puedes tener el mismo rango o el mismo puesto que un hombre porque te pagan menos. En ingeniería también aplica eso porque hay varias carreras que, digo, está de más que las mencione, pero en este rubro de las ingenierías, en donde se maneja el sistema donde nosotros tenemos la ideología de que es más hacia hombres que mujeres, ¿realmente es mal parado para la mujer o sí tienen una igualdad? Mira, lo que son las empresas grandes de ingeniería ha respetado ya la igualdad de género. Entonces, independientemente si eres hombre o si eres mujer, si tienes la habilidad para desarrollar y encargarte del puesto, vas a recibir la misma paga. De hecho, a la hora de entrar firmas un contrato en donde la empresa va a respetar el, ahora sí, tu preferencia sexual, qué género eres, qué raza eres. La empresa no se vaya por ese tipo de cosas. Entonces, si tú demuestras habilidad tanto hombre como mujer, no importa. Y es más, cuando la mujer realmente tiene habilidad para la ingeniería, tiene más oportunidad de crecer que un hombre y de destacar. ¿Por qué? Porque como mujer, a lo mejor a la hora de quererse comunicarse con los clientes, tiene más esa habilidad social que un hombre. Y se le da más el hábito de estar conviviendo, de estar expresando sus ideas. Y el hombre tal vez se encierre más en su mundo, se encierre más en la computadora. En el pasado sí había esa distinción. Hasta los maestros en las universidades le preguntaban solamente a los hombres y se brincaban a las mujeres. Era una forma de discriminación. Y en la actualidad todo eso se ha borrado, ¿no? Entonces, les invito a todas aquellas mujeres que de repente sienten que las matemáticas tienen algo de atractivo y todo, que lo experimenten un poco. A veces el jugar un poquito de ajedrez, un poquito de dominó, damas chinas, etc. Realmente motiva a la mente, la hace más habilidosa. Son juegos que a veces se requieren de gran dinero que se tienen que invertir para disfrutarlos. Y es cuestión nada más de atreverse y quitar todo ese tipo de estereotipos que existen, ¿no? Así es. Es quitarnos, chicas, ese miedo de que, pues, afortunadamente ya ha cambiado todo. Entonces, tenemos la libertad de elegir y de ponernos los pies sobre la tierra y decir, bueno, o sea, yo también tengo la misma capacidad de realizar eso. Pero acuérdense, siempre es importante que te guste, que te guste esa área, que te guste realmente desarrollar las matemáticas, la ingeniería. Siempre es muy importante que te nazca y que tengas pasión por ello. Porque si no la tienes, puede ser la mejor carrera, pero realmente no la vas a disfrutar. Aquí el punto es que realmente disfrutes lo que haces y lo ames. Porque si lo amas, no lo vas a sentir como trabajo. Claro, vas a sentir ese cansancio, pero realmente lo vas a disfrutar muy en el fondo. Así que, pues, chicas, les invito a que se abran en esa área de la ingeniería. Te agradezco. Muchas gracias, Alejandro, por esta entrevista, por darnos esa parte, ese impulso a la mujer, que, pues, en esta época es lo que se requiere. Darle el impulso a la mujer y hacerle ver que también vale y que puede desarrollarse en todas las áreas. Sí, es cuestión de entrevista, como dice Arely, y no tengan miedo de ahí de jugar un poquito con los otros. Así es. Pues, bueno, chicas, nos vemos en la siguiente cápsula. Recuerden que mi nombre es Arely Rojas y me pueden seguir en Instagram como Arely Rojas Makeup o en Facebook también como Arely Rojas Makeup. Así que nos vemos hasta la próxima y que tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!